te llegó mensaje. Te puedo marcar, necesito hablar contigo. Ahora no puedo. ¿Con quién te escribes? Con Irene. Ma, ya cabe. ¿Puedo ir a mi cuarto? Sí, pero te lavas bien los dientes. Ven y dame un beso porque yo ya me voy. Adiós, abuela. Adiós, mi amor. Bien, pues, gracias por invitarme a comer. Me dio mucho gusto verlos. Me voy muy tranquila de ver que las cosas entre ustedes están mejor. La verdad es que estoy muy contento. ¿Y tu amor? Sí, también. Bueno, pues, qué bueno. Adiós, nos vemos. Suéltame. Ey, ey. ¿Por qué me rechazas? ¿A qué estás jugando? A nada, pero no me gusta que me sorprendas. Sorprendas. A ver, ¿cómo? Estamos tratando de arreglar las cosas, ¿no? Bueno, es en todos los sentidos. Y, perdón, pero no veo que tú pongas mucho de tu parte. A ver, Elena, eres mi mujer. Yo, tu esposo. Y yo ya no quiero seguir viviendo como amigos. Pues, te pedí tiempo, Ernesto. Y te lo he dado, te lo he dado. Pero siento que yo pongo todo el empeño y tú no pones nada. Tienes que entender que me cuesta trabajo. No está fácil olvidar todo lo que me hiciste. Bueno, yo ya olvidé lo que tú me hiciste, sí. Tú dime qué tengo que hacer para que lo olvides. No presionarme. Solo eso. No juegues conmigo, por favor. No me quiero volver loco otra vez, porque sabes que cuando me pongo así, hago cosas que no quiero hacer.